Hola, en este vídeo vamos a aprender otro de los componentes de bootstrap, que son los listgroup. Los listgroup son tan solo una manera de poder estilizar las listas propias de HTML, pero para ello vamos a utilizar las clases de bootstrap que vienen bien porque los estilizan de una manera bastante sencilla y que lucen bastante bien, entonces vamos a utilizarlas. Para agregar una lista o un listgroup vamos a colocar a un L una lista llamada con la clase list-group y dentro de cada listgroup, cada lista tendrá, o el elemento de cada lista tendrá una clase llamada list-group-item. De esta manera pues vamos a colocarle aquí por ejemplo tan solo un Loren Ipsum de 3. Y de hecho vamos a guardarlo y ver que es lo que obtenemos hasta este punto. Observa de que estoy obteniendo una especie de ítem aquí. De hecho para verlo mejor vamos a agregarle una clase de bootstrap al cuerpo del, digamos del HTML llamado container. Para tan solo centrar el contenido, ya más adelante voy a explicar esto de la grid de bootstrap. Por ahora observa de que tenemos ahora una especie de ítem, pero si nosotros agregamos otros LIs adentro de esta lista, observa de que ya todos están estilizados. Y de esta manera sencilla pues ya estamos conociendo los listgroup. Pero también tenemos otras funcionalidades. Voy a agregar un HR aquí para tener una línea separadora. Y vamos a conocer otro evento de los listgroup. Que son básicamente, también podemos, no solamente podemos tener una lista de elementos LI. Sino también podemos tener o podemos estilizar las etiquetas A. Es decir, podemos tener múltiples etiquetas A, como si fuera una especie de lista de enlaces. Entonces aquí podríamos tener enlace 1. Y recuerda que cada enlace o cada ítem de la lista pues tiene que empezar la lista con la clase listgroup. Una vez tengamos esto, pues cada enlace también le podemos colocar la, digamos la clase listgroupItem. Pero si no le agregamos, observa lo que pasa. Vamos a ir a nuestra aplicación y si nosotros agregamos más enlaces, pues ninguno tiene un estilo predefinido. Pero nosotros podemos agregarles a todos estos enlaces una clase propia de bootstrap. Exactamente igual como lo haríamos con los LI. Es decir, listgroup-item. Guardamos y observa de que ahora todos los enlaces tienen un estilo por defecto. Pero recuerda que son enlaces. Entonces también podemos estilizarlos. Vamos a agregar otra línea separadora con HR. Y vamos a conocer ahora ya no solamente para estilizar los ítems y los enlaces, sino también para estilizar a través de colores. Entonces debajo de este HR lo que vamos a hacer es crear una lista UL y vamos a colocarle la clase listgroup. Y dentro de esta clase listgroup vamos a probar los colores que podemos colocarle a cada ítem de esta lista. Por ejemplo, de nuevo podremos intentarlo con las etiquetas A. De hecho aquí vamos a colocarle enlace 1. Y como te decía, nosotros necesitamos agregarles la clase listgroup-item. Pero si nosotros agregamos tan solo la clase, pues nos va a colocar un color por defecto, como ya lo habíamos visto previamente. Este color de aquí. Pero si nosotros queremos agregarle un color de background y nosotros poder tener, digamos, más colores de una manera sencilla. Pues podemos hacer lo siguiente. Copiamos esto de aquí y tan solo le agregamos una clase más para agregarle el color de fondo. Entonces nosotros podemos decirle listgroup-item y el color que quiero. Por ejemplo, al igual que como los botones, podría agregarle el color primary. Guardamos y si vemos nuestro enlace, observa de que ahora tiene un color azul. Entonces de esta manera pues estamos probando ya nuestros estilos de los enlaces. Y no solamente tenemos este color, tenemos muchos más colores. Entonces vamos a probarlos. Entonces para agregar más colores vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar este enlace de aquí. Y al igual que como lo hacíamos con los botones, pues también vamos a agregarle más colores. Por ejemplo, listgroup-item-secondary. Y ahora observa de que tenemos el mismo botón, pero con un background más oscuro de los colores secundarios. De hecho podemos agregarle cuantos colores queramos, no solamente los secundarios. Tenemos los colores, por ejemplo, guión success para un color verde, guión danger para un color rojo, guión warning para el color amarillo, el guión info para un color celeste, el guión light para tener un color blanco, simplemente un color digamos ligero. Y también un dark para tener un color oscuro. Si nosotros guardamos y vamos a nuestro index, observa de que ahora tenemos una serie de colores. El primary, el secondary, el success, el danger, el warning, info, el light y el dark. Y todos estos colores ya vienen predefinidos, entonces puedes utilizarlos de una manera rápida. Lo que vamos a hacer ahora es empezar a no solamente probar los colores. Vamos a conocer otro item más que nos va a servir mucho cuando utilizamos estos items o estos listgroup, que es los batch. Los batch son digamos una manera de poder tener una especie de, digamos un item que resalta una especie de contador, por ejemplo. Vamos a ver de que se trata. Un ul, vamos a crear de nuevo con la clase listgroup. Dentro de este listgroup vamos a agregar un itemA. Y recuerda que los itemA lo podemos estilizar con la clase, vamos a colocarle la clase list-group-item. Además, adentro vamos a colocarle tan solo un texto llamado loren. Pero también al lado vamos a colocarle una etiqueta spam. Y al lado de la etiqueta spam lo que vamos a hacer es colocarle una clase llamada batch. Por ejemplo, supongamos que este texto es una especie de contador de comentarios, entonces tengo 14 comentarios. Pero quiero agregarle también una clase... Si nosotros colocamos batch simplemente, observa lo que pasa. Vamos a bootstrap. Y tenemos un enlace con el 14, con una especie de estilo. Entonces nosotros queremos que tuviera una especie de círculo para que nos muestre que es un contador. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a copiar esto de aquí. Exactamente como habíamos hecho previamente con el primer item. Pero vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregarle al lado de la clase de batch, batch-primary. Y esto lo único que hace es agregarle un color, digamos, de un color de fondo a nuestro item. Como aquí lo vemos es un cuadrado ahora con un número adentro. Y esto podría servirte para cuántas notificaciones tienes en tu aplicación, cuántos mensajes no leídos tienes, etc. Entonces es un item también muy útil. Pero, ¿qué pasa si nosotros queremos tenerlo, digamos, de manera redonda? Entonces tan solo lo copiamos y le agregamos una clase más llamada batch-pill. Guardamos. Y observa que al agregarle esa clase ahora es un batch pero circular o ovalado en realidad. Entonces de esa manera podemos estilizarlo de manera ovalada. Entonces, aparte de eso, también lo que podemos hacer es, digamos, alinearlo hacia la derecha. Porque aquí está como que en línea. Entonces nosotros quisiéramos tenerlo a este extremo. Entonces vamos a agregar una clase más. De hecho es lo mismo. Entonces vamos a copiarlo. Pero nosotros queremos utilizar ahora dentro del list-group-item. Es decir, dentro del mismo etiqueta A. Vamos a agregarle una clase más. Una clase de flexbox, de hecho. Entonces vamos a decir display-flex. Y al lado de display-flex vamos a agregar justify-content-content. Y luego align-items-center. Si nosotros guardamos esto y vamos a nuestro index.html. Pues aquí parece que me he equivocado en algo. Entonces vamos a ver list-group-item. Justify-content-bet. Aquí me he equivocado. Entonces vamos a guardarlo. Observa de que ahora sí está alineado hacia la derecha. Entonces de esta manera pues ya tenemos nuestro, digamos, nuestro batch alineado hacia la derecha. Entonces aquí podría decir notificaciones y aquí el número de notificaciones que tienes. Es tan solo una prueba. También vamos a hacer lo siguiente. Vamos ahora a probar los list-group. Pero ya no solamente con los típicos batch. Sino lo que vamos a hacer es poder agregar márgenes y poder empezar a jugar con las posiciones. Vamos a ver de qué se trata. Vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un div con una clase que sea un list-group. Porque recuerda que tan solo son clases. Entonces tú puedes aplicarlo a cualquier elemento. No tan solo a los ul. Adentro de este div vamos a hacer lo siguiente. Una etiqueta A. Y vamos a decir que esta tenga la clase list-group-item. List-group-item. Y vamos a agregarle, de hecho, aquí adentro de la etiqueta A. Vamos a agregarle una especie de contenedor. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar un div. Y dentro de este div vamos a agregarle un título, por ejemplo. Un h5 que diga Lorem Ipsum. Y debajo de este h5 vamos a agregar una etiqueta small. Por ejemplo, de hace cuánto fue este mensaje. Por ejemplo, tres días atrás. Y lo que vamos a hacer es que luego de este div vamos a agregar una etiqueta P que sea el contenedor del texto. Entonces vamos a agregar un simple Lorem aquí. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Lorem. Y observa que ya tenemos texto aquí dentro de esta etiqueta P. Y vamos a guardarlo así simplemente y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Si nosotros bajamos, observa que es un, digamos que es como una especie de tarjeta. Pero es un list-group-item. Ahora, observa que aquí está el span y aquí está el texto. Vamos a estilizarlo un poco mejor. Vamos a hacer lo siguiente. Dentro del div que almacena el h5, vamos a agregarle un display flex. Y vamos a agregarle un ancho de 100%. Y recuerda que vamos a centrar el contenido. Entonces vamos a decir justify-content-between. Y de esta manera vamos a tenerlo separado. Entonces vamos a guardarlo. De hecho, un 50, solo una E. Y de hecho, para que funcione, vamos a agregarle a list-group-item una clase llamada list-group-item-action. Que si nosotros utilizamos esta clase, lo que va a hacer es que cuando nos posicionemos, digamos que cambia un efecto hover. Como que si nosotros nos estuviéramos haciendo una acción aquí dentro de este elemento. Entonces vamos a hacer, además, vamos a agregarle, vamos a hacer lo siguiente. Displays con el atributo de flex. Vamos a decirle flex-column. Y vamos a agregarle también el atributo de align-items. Pero en este caso vamos a dejarlo activo. Entonces vamos a decir align-items-start. Y también vamos a decirle active. Este active, de hecho aquí me equivocaba en align, me falta una L. Guardo. Y lo único que hace esto es dejarlo con un color por defecto activado. Es decir, el color primary ahora hace, digamos, este efecto de que este ítem está como seleccionado. Ahora, aparte de esto, recuerda que esto es un enlace A. Entonces es un enlace A con todo ese contenido. Pero muy aparte de esto, vamos a estilizar también los elementos que tenemos dentro. El h5, el small y el div. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a agregar dentro de este h5 un margen. Un margen tan solo hacia abajo, vamos a decir un margin-button de 1. Y el small vamos a dejarlo así porque en realidad no viene al caso de estilizarlo. Pero al p vamos a agregar una clase margin-button de 1 también. Y si nosotros guardamos, pues vamos a tener el mismo contenido, pero con una especie de márgenes hacia abajo. Entonces es prácticamente lo mismo. Y finalmente vamos a probar los breadcrumbs, que son las migas de pan, etc. Entonces vamos a ver de qué se tratan. Entonces vamos a hacer un ul, una etiqueta ul, que tenga la clase, vamos a agregar la clase breadcrumb. Entonces, esta clase lo único que hace es poder tener unos ítems, uno de manera secuencial del otro. Vamos a ver para qué lo podemos utilizar. Una etiqueta de ley y vamos a agregarle, al igual que como decíamos con los listgroupitems, vamos a decirle breadcrumb-item. Y aquí adentro, dentro de este ley, vamos a agregarle un texto loren. Si nosotros utilizamos tan solo esa etiqueta, vamos a guardar y vamos a ver qué es lo que obtenemos. Es tan solo un texto con un espaciado o un fondo, digamos, de color gris. Pero este es el primer ítem que he seleccionado. De hecho, vamos a copiarlo y vamos a hacer una jugada y agregarle otro ítem. Vamos a copiar este ol, esta etiqueta de lista ordenada. Y adentro del li vamos a agregar otro más. Y si nosotros guardamos, observa de que vamos a obtener lo mismo. Vamos a obtener el loren, el primer ítem y luego el segundo. Esto serviría para una página, es decir, ha centrado a, por ejemplo, productos, luego la categoría de productos. Pero si ya ha centrado aquí, este debería estar activado. Entonces podemos agregarle a la clase active. Guardamos. Y observa de que como ya he entrado aquí, no puedo seleccionarlo. Entonces es bastante simple para una especie de navegación. De hecho, también podemos copiarlo y hacer lo mismo. Podemos copiar este de aquí otra vez. Y podemos tener ya no tan solo dos ítems, sino tres. Y si guardamos, pues es exactamente lo mismo. Tenemos tres ítems ahora. Y puedes ir jugando con esto a través de tu propia aplicación. Y de esta manera, pues el usuario puede dar un clic aquí. Recuerda que aquí puedes colocar un enlace A y estilizarlo, al igual que con los otros elementos. Entonces de esta manera ya estás aprendiendo los componentes. Vamos a continuar aprendiendo un poco más de Bootstrap. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!